La construcción de las carreteras Autlán-Villa Purificación y de Talpa de Allende hacia las comunidades de la cuesta Llano Grande y la cabecera municipal de Tomatlán, impulsarán la actividad turística y además reducirán los tiempos de recorridos desde Guadalajara hacia esa región de la costa sur. Lo anterior fue manifestado en rueda de prensa por el diputado Luis Ernesto Munguía González, al referirse a la importancia del Plan de Reconstrucción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal, que parte del diagnóstico en que se recibió de la Administración Gobernamental Interior, a fin de que ya no representen un peligro para quienes las utilizan. Dicho plan tendrá una inversión de 6,582 millones de pesos que se aplicarán en los 4,400 kilómetros de carreteras estatales de manera multianual. Además, con la realización de los nuevos caminos, se responde a gestiones que hizo el propio legislador por el Distrito 5 y algunos presidentes municipales de esa región. Informó Pedro Antonio Torres.